No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca No se me quita, esto no se me quita Aquí otra vez, estoy pensando No se por que te extraño, si somos dos extraños Como un soco en un vaso prestado Y termino un poco mas de cara, Dios mio Que fue lo que hicimos No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca No se me quita, esto no se me quita No se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita Sit down Everyone get the man, what I want, girl Everyone get the man, what I want, girl This is a party, so make sure you come at the party Everybody Everybody Everyone get the man, what I want, girl 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 Everyone get the man, what I want, girl